Es un inútil, no sirve para nada. Son dos términos que se escuchan muy habitualmente asociados a esas personas sin iniciativa propia. Esas personas que no saben qué hacer, que hay que indicarles todo lo que tienen que hacer. ¿Conoces personas así? Hoy vamos a hablar de qué hacer cuando trabajamos con personas sin iniciativa propia para poder incentivarlas. Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente. Soy Daniel Colombo, soy coach ejecutivo, coach de equipos, trabajo en diferentes países, soy conferencista y autor de muchos libros que podés encontrar en Amazon.com. El video de hoy tiene que ver con algo que vivimos todos cotidianamente, porque somos seres de relación, conocemos muchas personas y probablemente en tu equipo de trabajo o en tu familia haya alguien de esas personas que vos considerás que no tienen iniciativa propia. O tal vez te esté pasando a vos mismo. Sos una persona que no tiene iniciativa, que de pronto se le agotan las opciones cuando tiene que resolver lo más mínimo, algo muy, muy sencillo. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de ingenio, de agudeza, de pensamiento, de imaginación para poder afrontar los problemas y resolverlos. Entonces ahí aparecen algunas expresiones que son un poco duras, como por ejemplo, es un inútil o no le da la cabeza y son bastante denigrantes, sobre todo porque dejan a las personas puestas en un lugar donde podemos pensar que esa persona no sirve para otra cosa. Por eso está destinada siempre a estar perpetuamente haciendo cosas prácticamente insignificantes. Tanto que estés en el lugar de la persona que trabaja con personas sin iniciativa propia o que tengas en tu familia personas de estas características o que vos de pronto seas una persona sin iniciativa propia, este video de hoy te va a interesar. Las personas nos estimulamos de distintas maneras. Una de las más sencillas y que no cuesta un centavo es la del reconocimiento. No estoy hablando acá de estar todo el tiempo reconociendo a las personas o buscando reconocimiento de los demás, pero sí necesitamos utilizar el reconocimiento en forma apropiada para generar que en el cerebro se liberen algunos neurotransmisores que nos van a motivar, que nos van a entusiasmar para que esa persona y nosotros mismos incluso podamos estar más enfocados, más motivados y autoliderando nuestra vida y nuestros procesos. Otra forma de motivar a las personas es hacerles saber qué cosas han hecho bien y qué cosas podrían mejorar. Cuando hablamos en estos videos en este canal de YouTube hablo mucho de feedback, de retroalimentación. También más recientemente grabé un video sobre la diferencia entre evaluar y criticar las cosas. Siempre es importante enfocarnos desde qué lugar nosotros podríamos hacer devoluciones que sean estimulantes para el otro, que lo inviten a crecer. Inclusive a las personas con falta de iniciativa. Porque las personas con falta de iniciativa a veces no saben cómo hacerlo o a veces temen cometer errores. Entonces, por eso no lo hacen, se retraen. Y a veces también, debo decirlo, lo hacen por comodidad. Porque es mucho más fácil ser una persona sin iniciativa que ser uno que se arriesgue y que va al frente y que toma riesgos. Entonces, a veces lo hacen simplemente por pura comodidad o por hacer lo mínimo, mínimo indispensable en sus tareas. Yo te diría que en el mundo laboral actual estás literalmente afuera de cualquier trabajo, por básico que sea, si no tenés iniciativa. Porque lo que hoy se buscan son personas que tengan iniciativa propia, que se animen a explorar, a solucionar problemas, a comunicarse con los demás y que tengan sobre todo también la habilidad de trabajar en equipo. Quiero repasar con vos este cuadro que vamos a ver a continuación en pantalla, donde vamos a conocer algunos de los síntomas de las personas sin iniciativa propia. Las personas sin iniciativa propia tienen una vida bastante opaca, bastante gris. son personas que están focalizadas en su estancamiento, dependen de los demás, los van a usar como el que no sabe hacer nada, los demás le van a decir qué hacer, no van a avanzar en el trabajo, van a desperdiciar su propio potencial, van a ver que las oportunidades por ejemplo de crecimiento en el trabajo son para otras personas, no para ellos, porque los consideran como personas inútiles, como personas improductivas. También son personas que no saben cómo resolver las cosas, que tienen miedo al cambio y también son personas que usualmente se ponen reactivos, es decir, que saltan reactivamente frente a cualquier situación. Como vemos, la iniciativa depende de vos, no depende de nadie más. Muchos esperan ese reconocimiento externo que venga el jefe o el líder o el dueño de la empresa o mi pareja o un amigo a estimularme y eso está muy bien, en algunos momentos puede suceder así. Ahora vivir todo el tiempo de esa dependencia emocional de los demás para que yo me active realmente no te hace una persona libre y autosuficiente. Y como siempre hablo en estos videos, hablo del concepto del autoliderazgo, de que vos puedas ser tu propio líder, el que toma las riendas de su vida. Quiero compartir ahora algunas herramientas para que puedas empezar a revisar internamente si sos una persona sin iniciativa propia, ¿por qué te está sucediendo eso? y si tenés compañeros, compañeras o familiares sin iniciativa propia para que entiendas también desde dónde pueden provenir estos temas. Lo primero que recomiendo es ir a la raíz del asunto, empezar a mirar hacia atrás en nuestra historia personal si de pronto hemos tenido padres muy sobreprotectores que no nos dejaban hacer nada, que no nos dejaban jugar, que no nos dejaban experimentar y ahí, de alguna manera, esas situaciones nos fueron anulando internamente. Esto está en el nivel del inconsciente. No somos conscientes de que tenemos ese comportamiento interno y por eso aún hoy de adultos somos limitados. Por ejemplo, en esto que estamos hablando hoy que es el tema de no tener iniciativa propia. Si querés salir de ese círculo negativo para darte fuerza, para tener iniciativa, salir adelante, nutrite de experiencias positivas como por ejemplo empezar a leer literatura, libros de autoayuda, libros de autoconocimiento, de maestros que te puedan guiar en cómo ponerte en movimiento, cómo salir de esa inercia, de esa vida chata y gris para empezar a asumir riesgos. Te puedo asegurar que tanto en los libros como en los audiolibros como en este tipo de videos en YouTube son altamente alentadores cuando tenés una vida chata y sin iniciativa. Te van a proponer ejemplos concretos, pequeñas acciones, muy sencillas para que salgas de ese círculo vicioso en el que vos mismo te metiste y te parece que es una trampa de la que no vas a poder salir. La buena noticia es que sí, hay salida. También es muy importante que vos te animes a probar, a soltarte, a salir, a encontrarte con otras personas, a confrontar con experiencias nuevas en el mundo y también, por ejemplo, en el marco del trabajo que te propongas para algunas tareas especiales. Si vos te sentís que estás enmarcado como el inútil de toda la oficina, bueno, empezá a demostrar con tus hechos que no es así y que estás en un proceso de superación personal para atravesar esta barrera de haber sido una persona que tal vez no tenías iniciativa por los motivos que sean. Ahora, cuando aparece un aspecto de tipo patológico o cuando es una conducta muy recurrente, te recomendaría que consultes con el psicólogo o con un psiquiatra que son los especialistas en salud mental especializados para atender este tipo de patologías. Hay determinado tipo de personas sin iniciativa propia que necesitan un marco terapéutico formal con un psicólogo, con un psiquiatra o con un terapista ocupacional para poder ayudarte a sortear estas iniciativas. Lo que estoy dando aquí son consejos simplemente desde el punto de vista de la referencia. Siempre recordá que tenés que consultar al profesional médico cuando hace falta. Y ahora vamos a hablar de algunas características de las personas que sí tienen iniciativa, que pueden ser un muy buen espejo para vos que querés salir de esa inercia que tenés o esa vida gris y chata para ponerte en movimiento y empezar vos también a tener iniciativa. Una característica que tienen las personas que van para adelante, que tienen empuje, que le buscan salir las alternativas a los problemas es que dan un poco más de la media. No se conforman con hacer lo que tienen que hacer sino que siempre están un paso más arriba. Levantan la vara porque saben que eso les trae como resultado una experiencia superior que después van a poder replicar y aplicar en otros planos de su vida. También las personas con iniciativa propia toman decisiones superadoras. Incluso cuando tienen fracasos, decepciones o frustraciones saben resignificarlo muy rápidamente en términos de aprendizaje para establecer escalones que les permitan ir avanzando en su propia autosuperación. El otro aspecto importante es tener apertura al cambio para transformarnos. ¿Cómo lograr esto? Por ejemplo frecuentando círculos de personas diferentes animándome a participar en grupos completamente diferentes a los míos. Simplemente a veces escuchando conversaciones de personas que para mí son un ejemplo. Eso te puede traer algunas alternativas de ver cómo funciona la cabeza abierta de esas personas para dejar entrar nueva información que te va a sacar de esa posición de quietud o de estancamiento que probablemente puedas estar viviendo en tu vida. Las personas con iniciativa propia hacen esto todo el tiempo y lo hacen instintivamente. La otra clave es que muestres motivación y deseos de crecer. Esto es fundamental. Es algo vital que lo tenemos adentro nuestro. Está como en nuestro ADN como decimos habitualmente. Y esto lo podés desarrollar con pequeños hábitos sostenidos en el tiempo. No hace falta hacer un cambio completo y total de golpe porque el cambiar hábitos ya lo hemos visto en otros videos de este canal de YouTube está en el plano del subconsciente que es el plano donde están las emociones. Ahí podemos ir moldeando modelando estos hábitos para después llevarlos al plano consciente que es lo que hago en realidad del hecho concreto que voy haciendo en mi vida. Entonces empiezo a trabajar en el subconsciente para después llevarlo al plano consciente. Esto que parece muy difícil te invito a que lo empieces a practicar con algo muy sencillo que pueda marcar una diferencia en tu vida como por ejemplo leer un libro. Si vos sos una persona que no tiene iniciativa estoy casi seguro que no lees ningún libro. Bueno, si quisieras empezar a leer empezá a leer de a una página por día solamente una página por día no importa que no recuerdes todo lo que dice el libro pero con una página por día sostenida en el tiempo eso te va a traer el hábito para ir cambiando ese temperamento ese comportamiento subconsciente comportamiento subconsciente para llevarlo después al consciente y poder engancharte mejor con la lectura. Estoy poniendo un ejemplo pero lo podés aplicar en cualquier plano de tu vida. Otro ejemplo típico es que la persona en esa iniciativa dice yo no sé hacer tal cosa y ya lo decretó como que no sabe hacer y que es un inútil en ese ámbito. Bueno, cualquier persona puede aprender cualquier habilidad entonces ponete a aprender habilidades que no tenés hasta hoy y eso te va a ayudar muchísimo en este proceso de expansión. Las personas que tienen iniciativas siempre están agregando valor hacen un poco más pero además le ponen como un plus personal su huella personal su marca digital en cada cosa que hacen te invito que también empieces a hacer eso hacerlo de formas superadoras formas que agreguen valor y de esta manera vos vas a ver cómo vas a ir logrando poco a poco entusiasmarte para salir de la inercia y la forma gris que probablemente tengas en tu vida si no tenés iniciativa. Y por último hay que transformar las ideas en acciones porque probablemente sin iniciativa sos una persona que tal vez tenga ideas pero el problema es que no las llevas a la acción si no las bajás a un plan concreto con pequeñas metas que te lleven hacia el objetivo van a quedar solamente en el plano de las ideas seguramente conoces muchas personas así que tienen ideas fabulosas pero que no las llevan a la realidad de su vida entonces mi invitación acá es que pongas tus ideas en acción que no las dejes solamente en el plano del pensamiento o en el plano de la fantasía sino que las empieces a experimentar y esa es una muy buena forma para empezar a tomar iniciativa propia hoy hemos hablado de qué pasa cuando soy una persona sin iniciativa y cómo podría empezar a tener iniciativa propia y como hemos visto esto aplica tanto para la vida personal como para la vida profesional desde el punto de vista del trabajo que en mi especialidad como coach de ejecutivos de CIOs de equipos de trabajo en 18 países mi recomendación es que empieces a fomentar tu disciplina para tener más iniciativa propia ¿por qué? porque en el mundo del trabajo actual vas a ser muy rápidamente excluido si no la tenés hoy se buscan personas creativas innovadoras que quieran trabajar en equipo que se sepan comunicar que sepan resolver problemas y que tengan iniciativa si no estás en ese plano hoy en este video te invito a repasar todos los recursos que brindamos más de 14 recursos concretos para que vos te enfoques en obtener un resultado superador en tu vida y si no lo querés también está bien pero sabe que tu vida va a ser más gris y chata de lo que podría ser y tu potencial va a estar muy desaprovechado muchas gracias por acompañarme en este nuevo video mi nombre es Daniel Colombo como te dije te invito a suscribirte a este canal de YouTube para que cada vez que publicamos un video estés avisado para que puedas meterte a descubrir contenidos nuevos sobre productividad coaching motivación liderazgo cómo tener iniciativa para llevar adelante todos esos proyectos que yo estoy seguro que los tenés adentro pero que todavía no se los has mostrado al mundo te invito a dejar tus comentarios aquí abajo a escribirme aquí en los comentarios y también a través de mi web que es DanielColombo.com para mí es un honor que me hayas acompañado y muchas gracias por pertenecer a esta comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!